Hola y bienvenidos a BCLearning, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Dale un estilo boho chic a tu deco navideña con una corona bienvenida y necesitas molde de corazón y palabra paz, alambre galvanizado número 16, tela tocuyo o lienzo, un juego de luces LED, marcadores o plumones al agua, colores surtidos, forro transparente o bolsa celofán, rociador, agua, pincel, tijera de tela, alicate, bolillo o cinta rústica, hilo de bordar, papel calca, agujas de bordar, número 18 o 20, parilo o hilo de algodón, cuentas de madera, napa siliconada, silicona líquida, porta papel, cinta adhesiva. Para realizar esta corona bienvenida con un estilo boho chic, primero lo que vamos a hacer es teñir nuestro lienzo o tocuyo con nuestros plumones al agua. Para realizar nuestra técnica de teñido con plumones, lo primero que vamos a hacer es en nuestra mesa de trabajo. Sobre ella estoy colocando ya el forro para cuaderno, por lo general transparente. Si no, también pueden enviar cualquier bolsa, celofán o alguna bolsa gruesa que ustedes tengan en casa. Lo sujetan con cinta adhesiva y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo estos plumones. En esta ocasión los tengo gruesos, pero ustedes pueden tener cualquier plumón que puedan tener en casa y los colores, sus colores favoritos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos plumón. Pintamos sobre nuestra superficie, ya sea en este caso el forro, la bolsa, la que tengo en casa. Los colores, ustedes hacen la combinación que quieran. Por lo que quieran, pintan. Y luego, con agua y un rociador, si no, lo que pueden hacer, si es que no tienen este rociador, con sus propias manos empiezan a lanzar gotitas de agua. Luego, con un pincel, el que tengan, empezamos un poco a mezclar. De forma directa, el tokuyo o el lienzo, como lo conocen en otros países, seco, lo colocan sobre lo que hemos hecho. Así. Y presionamos. Para que el tokuyo absorba lo que hemos hecho sobre nuestra base. Y así nos va a quedar. Pero, para que se siga esparciendo más lo que hemos pintado, empezamos ya a humedecer nuestra tela. ¿Ven? Y se empieza a esparcir lo que hemos pintado con el plumón. Ya no es necesario que nuevamente ustedes vuelvan a hacer pintar la base. Ya no. Ya lo que ustedes han pintado sobre su tokuyo, simplemente con el agua, en este caso tengo el rociador, si no, ustedes siguen aplicando con sus manos gotas de agua y van viendo que se va extendiendo la pintura en la tela. La tienen que humedecer bien. Lo que hace el agua es expandir más la pintura y sigue humedeciendo y sigue avanzando por toda la tela. Como ven, ya se están fusionando nuestros colores que hemos colocado sobre nuestra base. Ahora lo que vamos a hacer es dejar secar nuestra tela. Esto se seca de un día para otro. Luego de un día que ustedes hayan dejado de secar su tela, les va a quedar de esta forma. Y lo que vamos a hacer ahora es trazar nuestro amole de corazón sobre nuestra tela. Y también tenemos la palabra paz que la vamos a bordar sobre este corazón. Y lo que hacemos es, si ustedes desean, pueden doblar la tela a la mitad y trazamos el corazón. O si no, también ustedes pueden calcar en este sector y luego nuevamente dan la vuelta y lo calcamos. Y lo vamos a hacer de esta forma. Otra forma de trazar los moldes. Primero, por esta cara, vamos a trazar de forma directa. Estoy apoyando en esta ocasión con un lapicero claro. Claro, porque no quería manchar la tela que ya la tengo teñida. Luego, doy vuelta por el revés, porque como ambas piezas se van a coser, para que coincida. Así, aquí ya tenemos nuestros corazones y lo que vamos a hacer ahora es cortar. Ya que estamos trabajando sobre tela, deben tener presente que siempre deben utilizar tijera para tela. Porque si ustedes emplean otro tipo de tijera, lo que van a hacer es perder el filo y van a empezar a desmenuzar su tela. Así, acá ya tenemos nuestra primera pieza. Ahora, nuestra segunda pieza. Aquí ya tenemos nuestras piezas cortadas. Y también tenemos la palabra paz que en cualquiera de estas caras que ustedes elijan van a bordar la palabra paz. La puntada que vamos a realizar es el punto atrás, que es un punto básico de bordado y lo hemos realizado en otros tutoriales. En la descripción de este tutorial está el enlace para que ustedes puedan realizarlo. Aquí ya tenemos nuestro corazón en un paso más avanzado. Ya hemos bordado la palabra paz y lo que hemos hecho es este corazón, como ustedes ven, tiene en su interior la puntada y va en un color crema. Y el espacio que tiene desde el corte hacia donde hemos bordado es de 7 milímetros. Ustedes también pueden ser medio centímetro o también un centímetro. Es opcional el espacio que ustedes desean donde pueden realizar el bordado. Para poder sujetarlo a nuestra corona de bienvenida, hemos realizado este cordón con una puntada básica también de macramé. Que también hemos realizado adorno nosotros en macramé y le hemos agregado estas cuentas de madera. El interior lo vamos a rellenar. Pero primero vamos a avanzar un poco con nuestro bordado para luego ya empezar con el relleno. Más o menos, teniendo un espacio de unos 4 o 5 centímetros más o menos que tenemos acá de abertura, lo que vamos a hacer es empezar a rellenar nuestro corazón. Y tenemos acá la napa siliconada. Puede también rellenar con los restos de tocuyo que les pueda haber quedado. Y lo único que hacen es cortarlos en pedacitos muy pequeñitos para que lo puedan colocar en el interior del corazón. Lo que hacemos es la napa siliconada, la empezamos así a estirar porque da bastante volumen a este tipo de relleno. Y lo empezamos a introducir dentro del corazón. Ahora que ya hemos concluido con el relleno, vamos a terminar de cerrar nuestro bordado. Como ven, aquí sobresale también la tela. Si usted desea, lo pueden dejar así. Si no, lo pueden recortar para que ambas piezas se vean uniformes. Ya es opcional, ya depende de cómo ustedes quieran que lucan el corazón en el interior de su corona y bienvenida. Y listo, ya está nuestro corazón. Ahora lo que vamos a hacerle es nuestra corona. Para realizar nuestra corona de bienvenida, vamos a emplear alambre galvanizado, número 16. Ustedes más o menos cortan algo de 40 a 45 centímetros y lo que hacemos es formar este círculo. Y luego, con la ayuda de cinta adhesiva, vamos a empezar a unir. La que ustedes tengan en casa. Tengo esta de embalaje, que también funciona, sujeta bien el alambre. Ustedes también pueden emplear cualquier cinta adhesiva que pueda tener. Y empezamos a pegar. Sujetamos bien y ya tenemos nuestra base de nuestra corona y bienvenida. Ahora, para decorarla, lo que vamos a hacer es, tenemos acá también el tocuyo o lienzo en color natural. Y lo que vamos a hacer, cortar tiritas. Esto tiene un largo de 12 centímetros. Y con la ayuda de nuestra tijera, vamos a hacer unos pequeños cortes. Así nada más. Y jalamos. Y nos empiezan a salir las tiritas. Así, tenemos que hacer varias de ellas, porque es lo que vamos a amarrar por todo el contorno de nuestra base de alambre. Las estoy cortando delgadas, pero lo que ustedes desean, las pueden cortar más anchas. Ya depende del gusto que ustedes quieran que luzcan sus lacitos por todo el contorno. Teniendo ya la cantidad de tiritas para nuestra base, lo que vamos a hacer es, por la par, por el reverso, colocamos la tirita que hemos cortado. Y amarramos. Un solo nudo. Así. Listo. Lo vuelvo a repetir. Nuevamente, una tirita. Lo voy a hacer un poco más distanciado. Por el reverso. Y hacemos un nudo. Jalamos. Ajustamos bien. Y lo que hacemos es unirlas. Jalamos. Ahí van las dos. Y vamos haciendo por todo el contorno de nuestra base de alambre galvanizado. Por eso que a ustedes les estoy sugiriendo también que las pueden hacer mucho más anchas. Ya depende de su gusto. Siguiendo con el atado de nuestras tiritas de tocuyo, ya nos falta poco para concluir con nuestra base de alambre. No se preocupen si al momento de atar quedan un poco dispersas. Porque luego uno ya las va a ir acomodando. Y así ya hemos concluido con todo el atado de nuestras tiritas de tocuyo o lienzo sobre nuestra base. Y si deseamos, porque puede estar un poco disparejo, lo podemos nivelar con, emparejar con nuestra tijera. Ya tenemos lista ya nuestra base de nuestra corona y bienvenida. Y lo que vamos a hacer es ahora colocarle nuestro juego de luces LED. Que en esta ocasión son las mini bombillas, pero que tienen este detalle de arbolito de navidad. Y estas son las pilas. Y lo que vamos a hacer es colocarlas por toda nuestra corona. Y así vamos concluyendo con nuestras luces en nuestra corona y bienvenida. Ahora lo que vamos a hacer es colocar ya el corazón que hemos pintado con nuestros plumones y bordado también. Ahora lo que vamos a hacer es atar nuestro corazón a nuestra base. Plantamos bien. Y luego, con lo que nos ha quedado de hilo, de algodón, hacemos un doble nudo y esto nos va a quedar como el ojal para que la podamos colgar. Y finalmente, como detalle, con esta cinta bolilla que también es hilo de algodón, acá hemos hecho un mini corazón pintado también con nuestros plumones, lo vamos a colocar en la parte inferior de nuestra corona. Y con silicona líquida o cualquier otro tipo de pegamento, si estuvieran textil, también lo pueden emplear para colocar este detalle. Y listo. Ya tenemos nuestra corona de bienvenida con una hermosa palabra paz que tiene un estilo bochic para decorar en esta Navidad. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, seguirnos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad de BSL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!